Hoy a la mañana, alrededor de las 10 de la mañana, en mi domicilio sufrí un allanamiento por parte de Gendarmería en el cual se me notificaba a mí que tenía una denuncia por supuesta venta de estupefacientes y al llegar a mi domicilio y proceder con el allanamiento por una orden de un juez se encontraron con mi cultivo de cannabis medicinal personal y con la cosecha del mismo encontraron 3.7 gramos de marihuana seca 8 plantas en floración y 14 plantines de esquejes se procedió al allanamiento y al secuestro de todo el material genético y todas las plantas y además de eso se llevaron todos los productos que yo vendo a través de mi grow shop que se llama Flor del Sur Grow que llevo adelante es un emprendimiento que llevo adelante sola y hace un año y medio vendo todos los productos para el cultivo yo no vendo marihuana, no vendo derivados solamente cultivo para mi consumo personal y el de mi familia que depende de ese cultivo porque ellos consumen aceite mi abuela, mi mamá, mis tías muchos familiares que dependen de mi producción de cannabis y el de mi familia